El 26 de septiembre es el Día del Empleo y Comercio, así que acá en el sindicato estamos organizando una cena para todos nuestros afiliados y estamos esperando, bueno, ya hay un montón de tarjetas reservadas, así que a los que faltan que se vayan decidiendo y avisen, así les guardamos sus lugares. ¿De qué va a constar esta cena? Bueno, esta cena es con un servicio gastronómico de entradas, un plato principal, postre y todo el trasnoche. Y es una cena show, como hacemos todos los años, va a haber obsequios y eso, así que estamos preparándose bastante, así que esperamos a todos los afiliados que puedan participar. Y la idea es que con antelación vayan reservando las tarjetas a sus lugares, porque el salón está bellísimo, pero tiene también los lugares acotados. Claro, nosotros siempre preparamos una cena para 160 personas, 170, así que estamos esperando, siempre está todo lleno, así que bueno, vamos a ver qué pasa este año. El 26 es el día, digamos, del empleo de comercio, propiamente dicho, el día que sería, digamos, el festejo, ¿no? Claro, el día 26 de septiembre es el Día del Empleo y Comercio. Con esta nueva ley provincial, que se sancionó este año, que es la 13.441, el Día del Empleo y Comercio, se va a festejar todos los años el último miércoles del mes de septiembre. En esta oportunidad va a caer el miércoles 30, que ya están todos los comerciantes informados, el centro comercial y eso notificado. Nosotros acá en San Carlos estamos adheridos a esa ley provincial, por una ordenanza municipal y un decreto municipal del Ejecutivo, así que, y toda la zona, ¿no? Esperanza, Galvez, San Jerónimo Norte, Rosario, cierran todos el día 30 de septiembre. El 30 de septiembre es el día no laboral, por ende los comercios tienen que estar cerrados, o alguno de ellos, quienes sean atendidos por su dueño, pueden abrir. El día es el Día del Empleo y Comercio. El dueño que quiera abrir, nosotros no podemos obligar a que cierren, pero sí que le otorgan el día a su empleado. Claro. Sí. Y hay que decir también que se tiene en cuenta justamente esta fecha para que tampoco afecte mucho a las ventas, digo, ¿no? Que el día se pueda celebrar y que el empleado de comercio pueda tener su día no laboral y no perjudique, digamos, al comercio, bueno, en lo que tiene que ver con ventas o que no sea, por ejemplo, un día sábado, ¿no? Exactamente. Precisamente está estudiado así, ¿por qué? Porque en este caso, este año cae el día sábado. Es muy difícil que los comercios de un supermercado y eso, y teniendo en cuenta que nosotros hoy por hoy tenemos los domingos cerrados los supermercados, cierre. Muchos compañeros nos preguntaron por qué no un lunes. Entonces le expliqué, si nosotros tenemos un domingo cerrado los supermercados y eso, también el compañero que trabaja en un super es muy difícil que un lunes no se lo dé libre. Exactamente. Entonces, bueno, se hizo un estudio, esto no está hecho así porque sí, se hizo un estudio y los días miércoles, el día que está con menos venta en los comercios, entonces por eso se eligió a nivel provincial el último miércoles de cada mes. No es una cosa, no es hecho al azar. Claro, seguramente. Sí. Bueno, pero la idea es que el empleado tenga su día, que lo pueda celebrar, que pueda descansar. El miércoles descansa, pero el sábado previo tiene la fiesta aquí en el centro. Exactamente, sí. Nosotros siempre, hay que acostumbrar a la gente también, ¿no es cierto? Que el empleo comercio se merece su descanso, se merece festejar su día como cualquier otro gremio.